La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch de la Universidad Austral de Chile, a Cobal de los Ríos, por un consumo responsable. Pasa y pasa, el tiempo sigue el chancho mal pelado, no hay solución si quien legisla no es honrado. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. A Cobal de los Ríos, por un consumo responsable. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos una nueva emisión de A Cobal de los Ríos por un consumo responsable. Invitamos a todos quienes nos ven y escuchan a través de la retransmisión en Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM a visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recordar que este programa está relacionado con un proyecto que estamos realizando de asesoría al consumidor financiero y deudor. Proyecto el cual es ejecutado con el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores administrado por el CERNAC. Quienes tengan alguna duda, necesiten asesoría con respecto a esta materia o también relacionados con el tema de los derechos de las y los consumidores deben visitar nuestra página web www.acobaldelosriosrios.cl e inscribirse a través de los links que están dispuestos en la página para que nosotros los contactemos y podamos entregarles la asesoría que corresponde. Dicho eso, doy la más cordial bienvenida a los panelistas de esta ocasión, a Rubén Parada, presidente de ACOBAL, y Ricardo Norambuena, asesor jurídico también de la asociación. Muy bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el tema que nos convoca el día de hoy es la educación financiera. Es muy importante... Bueno, expliquemos entonces qué es la educación financiera. Según la Estrategia Nacional Financiera de 2018, esta se entiende como el proceso por el cual las personas, a lo largo de su ciclo de vida, mejoran su comprensión del mundo financiero, conceptos y riesgos, y a través de la información, la enseñanza y el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades, actitudes y confianzas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda o procurar la protección de sus derechos y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar y el de la sociedad. Esta es la definición de la Estrategia Nacional Financiera que se redactó finalmente el año 2018 en el segundo gobierno ya de la presidenta Michelle Bachelet, ya estaba terminando ya. Es importante también en este tema, y antes para darle el paso a nuestros panelistas para que podamos debatir sobre este tema, que esta es la definición que tiene el Estado de Chile, pero para la Comisión de Mercados Financieros, entidad que absorbió la superintendencia, que fiscaliza los bancos e instituciones financieras, ahora es la Comisión de Mercados Financieros, ellos definen la educación financiera como el proceso por el cual los consumidores e inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a través de la información, instrucción y el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianzas para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras y tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico. Esta definición es parte de una circular, porque como todos podemos percatarnos, nuestras empresas que están, los bancos a los cuales nosotros somos clientes o entidades financieras, tienen banner o sitios o páginas que hablan sobre la educación financiera, pero todo esto está normado para través de la Comisión y este tema de la educación financiera, como decía, está normado a través de una circular y también tiene puntos muy importantes, esta circular, que son las ideas matrices que deben tener todos los esfuerzos que hacen las empresas por el tema de la educación financiera, especialmente los bancos, que dice mejorar la comprensión de los productos y servicios financieros a lo largo de las distintas etapas de su vida, desarrollar habilidad, actitud y la confianza necesaria para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, adquirir habilidades para tomar decisiones más informadas, aprender dónde acudir para solicitar orientación y desarrollar hábitos relacionados con el ahorro y la planificación de gastos. Esto finalmente lo que debe tener una cualquier entidad financiera que quiera realizar, valga la redundancia, educación financiera a sus clientes, porque esto está normado, como bien decía, por la Comisión de Mercados Financieros. Entonces volvemos al tema y la pregunta de este programa, ¿existe educación financiera en Chile? Rubén. Mira, yo diría que han habido diversas iniciativas por parte de los respectivos gobiernos en los últimos años por tratar de hacer un trabajo de educación financiera, precisamente orientado en muchos casos a los niños o a los jóvenes que se encuentran, digamos, en etapa escolar. Pero aún así, yo diría que en términos generales, en Chile falta mucho para avanzar derechamente en que las personas también asuman con cierta responsabilidad lo que implica el tener conocimiento real de lo que es la educación financiera y cómo ésta puede impactar en algo que es tan sensible y que hoy día se ha convertido en un drama como es el endeudamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todavía que parte importante de los consumidores en Chile aún no tienen los elementos necesarios como para... No diría los elementos necesarios, sino que aún no adoptan la necesidad de informarse, la necesidad de poder tener conocimiento acabado de qué significa cada uno de los términos y a la vez de tener también la responsabilidad de, al momento de contraer una deuda, que esta deuda no se convierta en una situación de angustia, estrés o frustración de las personas. Entonces, por el caso concreto, vamos a hablar de dos o tres casos concretos. Por ejemplo, normalmente la gente tiende a contraer deudas con sectores del retail y con sectores de, en este caso, de los supermercados. Pero, normalmente estas instituciones te dan un cupo que sobrepasa en forma, digamos, clara lo que es el ingreso permanente de una persona. Es, según a veces, digamos, la tarjeta que se otorgan. Por ejemplo, si un grupo familiar tiene un ingreso de 300 o 400 mil pesos, es normal que el cupo de endeudamiento de la tarjeta lleve a un millón seiscientos, hasta dos millones y más incluso. Lo cual claramente sobrepasa lo que es la capacidad de ingreso que tiene la persona en términos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos casos de personas que contraen deudas que van más allá de lo que son sus límites reales para poder endeudarse. Otro aspecto que no es menor es el desconocimiento también de los términos. Por ejemplo, a pesar de la campaña que hemos realizado nosotros durante todos estos años que hemos estado como asociación de consumidores, tenemos todavía un número importante de ciudadanos que desconocen términos, por ejemplo, como es la repactación de una deuda. Que se presenta en muchos casos más como un alivio, como un beneficio, que lo que realmente es el término de repactar una deuda. Entonces, nos encontramos con que las personas más fácilmente en una situación de aflicción, cuando tienden a caer ya como en especie de morosidad, aparezca esta palabra salvadora que es repacte la deuda y que en muchos casos significa contraer una nueva deuda y que la gente no tiene claro en términos reales y muchas veces lo siente como un beneficio. Y otro aspecto no menor es que las personas aún falta mucho para que tengamos consumidores que se preocupen de informarse al momento de contraer un crédito. Y en este sentido, el Servicio Nacional del Consumidor durante largo tiempo da a conocer el ranking de los bancos, de las cooperativas que hoy día prestan crédito y de las diferencias que existen por una misma suma y por una misma cantidad de meses al contraer una obligación. Está comprobado que existen diferencias que van desde los 500 hasta los 800 mil pesos, por ejemplo, a 36 meses y si yo pido 2 millones de pesos, no es lo mismo que contraiga con determinado banco u otro banco o las cooperativas. O sea, las personas a veces se dejan llevar más por la publicidad, a veces por el enganche o la promoción que hacen algunas instituciones financieras para poder hacer que la persona se endeude con esta institución. Entonces, desde ese punto de vista, aún en Chile falta mucho que avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con la educación financiera en términos masivos para la ciudadanía. Muchas gracias, Rubén. También aprovechamos de dar la bienvenida a Jesús Eugenio, también integrante de la asociación que se ha sumado como integrante de este programa. Gracias. Bienvenido, Jesús. No me dejaban enchar Facebook hasta que al fin lo logré. Tuve que hacerle un engaño. Muy interesante lo que está diciendo Rubén, muy, muy interesante y además importante a los tiempos que estamos viviendo. Aunque la deuda, el sobreendeudamiento de la población chilena ya es histórica, he escuchado el otro día por un economista de que este sobreendeudamiento en el último dos años ha sido explosivo y yo creo que con estos tiempos de pandemia bueno, hubo el Ricardo otro día decía que gran parte del retiro del 10% fue para pagar deuda y yo creo que gran parte de las personas que pagaron sus deudas tiene que ver con compromisos que adquirieron en el sistema financiero. entonces es muy atingente el conocer hoy día por gran parte de la población cuáles son los deberes y los derechos que tenemos como deudores financieros y y allí yo pienso de que nosotros podemos ser un aporte sino en la liberación del de las deudas que tienen los consumidores o los usuarios del sistema financiero sino que además o sea más bien como podemos ayudarlos a resolver los graves problemas que pueden tener y que sin duda los tienen estamos hablando de 5 millones de sobreendeudados nuevamente así es muchas gracias Jesús por esa intervención continuamos entonces en relación a la pregunta para que con la cual iniciamos el debate de este programa sobre si realmente existe educación financiera en Chile le damos la palabra entonces a Ricardo Ricardo existe mira yo tengo yo puedo dar mi experiencia empírica en relación a este tema como asesor de ACOBAL y como miembro de la organización podemos quedar claro que en realidad en lo fáctico en la práctica en lo que uno ve en la calle en los hijos de vecinos como se decía antañamente no, no existe una educación efectiva existen intentos por parte del Estado para promover parcialmente una información porque tiene que cumplir un cierto estándar a nivel internacional pero en la práctica es escaso lo que se puede lo que se puede considerar que hay una educación por parte de la comunidad mira yo quiero hacer una mención puntual porque esto es algo que nos ha llevado a nosotros como organización el trabajo en el último periodo este mes se promulgó entró en vigencia o sea entró en vigencia la ley 21.236 no me entendía la letra que es la ley de portabilidad financiera que en conjunto con la ley 20.555 establece varios beneficios para que los usuarios y usuarios pudiesen cambiar la institución financiera o bancaria con cierto requisito pero pudiendo hacerlo cosa que hoy en día hay una restricción casi absoluta o sea no se quería cambiar sus productos bancarios o tarjetas deuda de un banco a otro que te ofrecía una mejor tasa o beneficio en el momento de pago era casi imposible se entró en vigencia una ley que a mi parece es muy muy relevante porque porque es las instituciones financieras y bancarias existe un sentimiento como de amarre por parte de los ciudadanos como que ya aquí me casé y no me voy a divorciar es como el matrimonio cuando no existía el divorcio lo único que podía hacer era anularme hoy en día nosotros hemos preguntado y nadie o sea ninguna persona que no esté vinculada al tema tiene el conocimiento de lo que significa ni de la entrada en vigencia de esta normativa así también la ley de 20.720 y a mi me tocó la parte fome hablar de los casos concretos de la norma que es la ley que es la antigua ley de quiebra cuando uno dice quiero entrar en quiebra ahora es esa ley que es la renegociación o reordenamiento de la persona natural o de la persona jurídica las personas llegan cuando llegan a Cobal llegan con una con las deudas hasta el cuello y no tienen conocimiento de que ellos ellos como persona natural pueden entrar en quiebra además bueno uno tiene toda toda una crítica en frente a esta normativa pero aún así porque es súper restrictiva es extremadamente restrictiva por ejemplo tú no puedes haber emitido una boleta de honorario en los últimos dos años o sea ¿qué quiere decir? mira un caso concreto una persona emitió una sola boleta en su vida en su vida que era para una y era como de 56 mil pesos en su vida y ya tenía una deuda de casi 10 millones de pesos no pudo ingresar al beneficio de esta normativa aún así hay un segmento de población que sí puede solicitar los beneficios o pueden ser beneficiario entre comillas beneficiario de esta norma de esta ley y no tienen conocimiento eso es el principal problema que las personas no tienen conocimiento de las leyes que ellos pudiesen de las herramientas jurídicas que ellos pudieran recurrir y sólo toman acciones o sólo pueden recurren a a Cobal o a cualquier otra organización cuando ya no hay nada que hacer cuando ya están a dos pasos del embargo eso es así que en la práctica en la práctica en la práctica todo el esfuerzo que que se que que rasga investigura el gobierno el estado es inoficioso hoy en día sí Ricardo tú diste un tema súper importante aprovechando que tú cuando estabas comentando en la página de Cobal también está presente las cinco claves que todos pudimos apreciar de la portabilidad financiera y claro también nosotros cumpliendo la misión de difundir todo lo que tenga relación con el tema de las y los consumidores y ahí hay un tema esencial también que tú planteabas que es la superintendencia de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento y y ya vamos a tener la oportunidad de conversar con el coordinador regional y vamos a poder primero que nos explique con Pera y Manzana también para apoyar a la gente porque también hay un tema bien importante con respecto a la superintendencia que entrega asesoría gratuita y las empresas que gestionan deudas de que ahora de pymes y también de personas naturales promocionan como que ellos pueden hacerlo y no especifican que es un servicio gratuito que entrega que puede acudir no es necesario tener un abogado entonces hay que tener ojo con 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 eso entonces es importante entonces reiterar que a través de nuestra nuestra página web www.acobaldelosrios.cl nosotros vamos a entregar asesoría gratuita para que la gente que está endeudada que está con problemas financieros poder orientarla o las personas que tienen deuda y que están al día pero de repente tienen alguna complicación también reciban la orientación que corresponde también respondiendo temas relacionados con otros derechos de los y las consumidores Ricardo ¿quieres decir algo? Y quería comentar lo mismo que tú comentabas que el principal miedo que las personas tienen de asistir a la superintendencia es que no conocen el factor de gratidad que tiene el servicio que es para la reorganización ¿ya? Lo que tú mencionas es un juego de palabras que utilizan en la propaganda cuando establecen porque hay un elemento que sí es la liquidación efectivamente eso tiene que ser ante el tribunal de justicia y si requiere un abogado pero la reorganización puede ser un acto es un acto voluntario que se hace de forma gratuita ante la superintendencia donde la superintendencia actúa como mediador entre las partes que son los acreedores que lo sentan por un lado y el deudor por el otro en el cual el deudor ofrece una forma presentando su activo y su pasivo una forma de pago tiene varios beneficios incluso pues en bueno eso lo promociona la superintendencia que el 93% de las reorganizaciones han sido efectivas han logrado tener un buen puerto incluso con condenación de parte de la deuda que es siempre solo intereses solo recargos los costos adicionales a la deuda original es un punto super pequeño que quería mencionar porque es una pregunta que nos han llegado constantemente dice ah que yo no quiero ir a la superintendencia es que no sé cuánto me va a salir no señora no señor es gratuito no tenga miedo en ese sentido y creo también debemos también opinar con respecto muy importante lo que ocurrió esta semana es que difundió a través de un canal de televisión a nivel nacional como una empresa de cobranza de la universidad Andrés Bello golpeó a un estudiante moroso fue amenazado eso quedó registrado a través de las cámaras de seguridad del edificio donde está estudiante estudiante de derecho vivía y la respuesta de la universidad fue que esta persona tenía la misión de decirle cuáles eran los beneficios que supuestamente tenía esta persona pero en realidad todo lo que vimos fue un amedrentamiento y es constante ese tema el beneficio fue que no le crearon las piernas es un tema bien importante porque se confunden las cosas volvamos a centrarnos entonces en el tema de la educación financiera ya Luis a la pregunta original que hiciste a Ricardo claramente no hay educación financiera eso hay que darlo por descartado o sea educación financiera el común de las personas de los ciudadanos del país no tiene y hay que decirlo así en todas sus letras no tiene ninguna o sea nosotros que estamos vinculados al tema de las asociaciones de consumidores tenemos un barniz de educación financiera una cosa bien elemental porque los mercados financieros del país se se han blindado con leyes redactadas por abogados muy macucos en el tema y que por lo tanto hacen inentendible para el común de la gente cuáles son los beneficios las leyes o los problemas que uno puede tener al ser deudor financiero entonces yo creo que es muy importante lo que vamos a desarrollar a partir de este proyecto que como asociación de consumidores ganamos en el sentido de poder entregar conocimientos básicos de educación financiera a una parte importante de la población de la región así es muchas gracias Jesús Eugenio integrante de la asociación es importante este tema y un dato no menor con respecto a la educación financiera es que es importante entonces destacar como decía que también en mayo de 2018 esto es relacionado con la estrategia que se aprobó ese año de nacional de educación financiera se modificó la ley general de educación y se incorporó la enseñanza de la educación financiera para estudiantes de primero a cuarto medio y Chile ha participado participa en las evaluaciones de competencias financieras del programa OCDE para la evaluación internacional de alumnos la famosa prueba PISA bueno esta prueba en el ámbito financiero se aplicó el año 2018 e indica que el 70% de los estudiantes de 15 años cuenta con una educación financiera básica estamos hablando básica es como saber leer y escribir para desempeñarse de manera eficiente en la sociedad sabemos que solamente en el tema como educacional no basta solamente leer saber leer y escribir falta también hay un tema de la comprensión lectora entonces también es un tema importante en parte de eso en contraparte el 30% de los escolares chilenos está por debajo del nivel básico porcentaje que es mayor al promedio de los países que participan de la prueba PISA que un 23,7% esto quiere decir que estos alumnos en el mejor de los casos pueden reconocer la diferencia entre necesidad y deseo tomar decisiones sencillas sobre el gasto diario y reconocer el uso de documentos como la boleta o la factura para que entonces imagines 30% de los estudiantes futuros consumidores y consumidoras no tienen un nivel inferior con respecto a la educación financiera y eso finalmente puede llevarlo a que cometan a través de la publicidad la necesidad y otros factores a generar un sobreendeudamiento a temprana edad estos sumados si es que quieren estudiar y tienen que estudiar a través del CAE que eso es una mochila financiera bien pesada doy entonces esta segunda ronda para conversar y dialogar comencemos entonces con Rubén que ahí lo veo meditando moviendo ahí yo creo que este tema es como es siempre lo mismo es como dar vuelta y dar vuelta parece que es lo que siempre decimos que como estos políticos públicos están pero es para decir que hacemos algo pero al final siempre no se hace nada sí fíjate que estaba pensando precisamente en lo que tú señalas y hay cuestiones básicas también hay cuestiones que son decidoras por ejemplo todos sabemos que ya estamos a tres meses de fin de año en la cual las personas normalmente toman decisiones que involucra un gasto lo cual un gasto digamos por el tema de la fiesta de fin de año involucra por lo tanto contraer un nivel de endeudamiento y a la vez un aspecto no menor en muchos casos cuando adquirimos créditos el firmar firmar el contrato y fíjate que hay cuestiones tan básicas como como que los contratos yo no sé cuántos habremos firmado si hiciera un estudio de cuántos contratos se han firmado desde que las personas comienzan en su mundo laboral hasta hasta el día de hoy por ejemplo una persona que tiene 40 o 50 años con tiendas o con bancos o incluso se firman contratos hasta con empresas de telefonía móvil por ejemplo casos concretos cuando tú compras cuando tú tienes un plan y compras un teléfono con un a un bajo que te va a salir a un bajo costo el contrato te dice que tú estás obligado a mantener ese plan por un periodo de 18 meses pero yo te aseguro que un número importante de personas que firman esos contratos muchos de ellos se cambian de plan o porque sufren una situación un aprieto financiero se van a un plan menor y por lo tanto les llega el cobro total del valor del teléfono si el teléfono al firmar un plan te costaba cero pesos cuando tú una renuncias al plan antes de 18 meses o te cambia de plan antes de 18 meses te haces acreedor a una deuda del pago total del valor de ese teléfono que son 18 mil que son 200 o 300 o incluso 400 hasta 500 mil pesos puede ir ¿cierto? para aquí vamos a hablar de que hay teléfonos que llegan a un millón pero evidentemente ahí hay un desconocimiento de las personas y no es menor el número de 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 ciudadanos ¿cierto? que llegan y dicen ¿sabes qué? me están cobrando la totalidad del teléfono pero firmó un contrato de 18 meses entonces el tener conciencia de que adquirir un bien o adquirir una obligación financiera nos lleva a estar atado por un determinado periodo de pago eso es súper importante ¿por qué? porque resulta que al momento de tomar esa decisión vamos a tener que considerar por lo menos el grado de estabilidad laboral que tenemos para contraer con esa cantidad de cuotas de poder tener la información clara de cuál es el valor real que vamos a pagar porque también nos encontramos con personas que el día de mañana desconocen ¿cierto? algunos algunos digamos cargos que llevan los que llevan los los créditos que contraemos ¿cierto? como también las comisiones hay que tomar en consideración de que el ciudadano la verdad es que le guste o no cuando se empieza nos guste o no me incluyo cuando nos empezamos a mover dentro del sistema financiero nos lleva de una u otra manera a tener un conocimiento acabado de una diversidad de términos que tienen que ver con lo que es la obligación financiera costo anual del crédito comisión ver si la tarjeta te involucra algún costo nos encontramos también con personas que dicen yo me dieron la tarjeta nunca la utilicé y hoy día me están cobrando tengo una suma de 88 o 90 mil pesos porque dicen que la tarjeta implicaba un cobro de mantención mensual más allá de que yo la use o no y eso si bien en muchos casos no te significa estar en el DICOM pero el día de mañana cuando tú quieres hacer uso de un crédito eso te impide por lo menos optar dentro de la misma institución financiera a un crédito porque tienes ese costo que está digamos pendiente del pago de mantención de tarjeta o sea hay una serie de aspectos que yo diría que las personas hoy día siguen desconociendo y por eso fíjate como tú bien señalabas Luis por eso fíjate que la educación financiera por una especie de de los lineamientos que establece la la OCDE cierto llevó a que Chile se centralice precisamente en dar estos cursos o dar educación financiera a niños y jóvenes que es una obligación que forma parte de los lineamientos que tienen todos aquellos que aquellos países que pertenecen a la OCDE pero que deja fuera a un número importante de ciudadanos que hoy día se desempeñan en el mundo laboral y que en muchos casos están absolutamente ajenos incluso a este tipo de programas y discusión que nosotros estamos llevando hoy día con el tema de si existe o no educación financiera en Chile si uno dice derechamente si hay o no tendríamos que decir que el nivel que existe es muy muy básico en todos los segmentos de la sociedad y incluyendo digamos desde los segmentos que sean obreros hasta gente que se desempeña en el ámbito profesional y ahí hay varios aspectos como bien se señalan que están en directa relación con que hoy día esto se ha convertido no solamente por el desconocimiento de la terminología sino también por la precariedad y la incertidumbre laboral que derechamente con este efecto de pandemia hoy día tiene afligido a muchos ciudadanos que no pueden cumplir con sus obligaciones Muchas gracias Rubén Parada presidente de Acobal y tú planteas un tema que nosotros como asociación de consumidores hemos tocado bastante que es también como la institucionalidad actual deja esto a manos de del mercado y finalmente todos sabemos que el negocio es vender el negocio de las multitiendas no es vender el producto es vender a crédito entonces la responsabilidad de la educación financiera debe o sea debe estar a través de estar a través del estado pero no en una institución que sea capaz de poder generar una política pública y generar los recursos también para que finalmente esa bajada llegue a la mayor cantidad de población o sea y tal quedamos en ese limbo está la política pública había una página de inclusión financiera llegó el gobierno de Sebastián Piñera y este link ya no existe ya tú no puedes entrar de hecho este documento se encuentra a través alojado en esta página pero solamente lo puedes encontrar a través de Google entonces tampoco lo puedes encontrar a través de una institución más formal entonces del estado entonces te das cuenta que finalmente ahí CERNAC finalmente el actual CERNAC está más preocupado de gestionar estadísticamente los reclamos y de ahí generar políticas públicas a través de reclamos pero la educación que implica material implica estudio llegar no hay o sea no existe entonces es bien complejo el panorama porque por un lado la mayoría de las y los ciudadanos recurren al crédito recurren a las instituciones financieras para poder generar mejorar su calidad de vida entonces es importante la educación en ese ámbito quiero dar el paso entonces también a a Jesús y a Ricardo para que también comenten este tema que hemos planteado y también preguntarle que que ven ustedes de las y los estudiantes esto de primero a cuarto medio que tienen educación financiera y que posteriormente se transforman en consumidores 30% tiene conocimientos insuficientes relacionados con el tema y la mayoría son conocimientos básicos 70% Jesús estás con el micrófono ahí está oye bueno claramente el mercado nos queda ignorante eso no cabe ninguna duda no solamente en este tema sino que en muchos otros más pero lo que más le conviene en este tema en el tema financiero en el tema del crédito en el tema de la tarjeta de retail los seguros asociados mil formas que han inventado ¿no es cierto? para que el consumidor se transforme en deudor ya ya dejamos de ser ciudadanos pasamos por una época en que éramos consumistas y ahora estamos en la época en que somos deudores y el mercado nos quiere así porque como bien señalaba Rubén hoy día con toda esta inestabilidad laboral las personas están atemorizadas de perder sus trabajos porque saben que se les viene encima algo tremendo que es no poder cancelar sus compromisos sus compromisos financieros ya sea con el retail con la banca y por lo tanto eso significa perder bienes en muchas muchas oportunidades ha salido en los medios de comunicación personas que están con riesgo de perder sus casas por remate producto de deudas financieras entonces es realmente complejo es realmente doloroso preocupante porque esto también tiene que ver con la estabilidad emocional de las personas en general hay allí un tema que está asociado precisamente al estar deudor moroso a un estado emocional complicado complejo entonces no es algo que hay que tomarlo a la ligera esto conlleva realmente problemas serios y graves y por lo tanto debemos estar atentos y debemos buscar formas nosotros como asociación de consumidores de llegar a la gente con información que les ayuda a resolver sus problemas muchas gracias Jesús Eugenio Ricardo bueno yo concuerdo con la mayor parte de lo que se ha dicho acá pero hay diferencia o sea no no es que estén en desacuerdo es lo que es nuestra labor como asociación de consumidores pero en realidad nuestra acción en realidad viene a suplir una falta de un estado fuerte que se preocupe de sus ciudadanos la existencia de las propias asociaciones involucra la existencia de personas que se organizan en pos de defender ciertas áreas que el estado no está defendiendo y lo está dejando como decía Hoff en el bosque salvaje donde el lobo es el lobo del hombre en cuanto a eso es lamentable que se llegue a este nivel de desinformación precisamente para menos acabar la situación digna que significa ser un ciudadano en una república ¿ya? eso en relación a lo que se estaba comentando recién Jesús que eso habla de un estado subsidiario y esperemos que pronto cambie cambie un estado fuerte en relación a lo que estábamos hablando de educación financiera para los sectores educacionales medio-bajo en el en el rango de estoy hablando del primero cuarto-medio básicamente que se aplique a eso es lo que estaba comentando en la primera intervención que esto solo lo hace el estado para cumplir ciertos estándares de carácter internacional no hay una real voluntad por parte del gobierno de los gobiernos que hemos tenido para que esto sea efectivo ¿por qué? porque hay una relación medio-endogámica entre los gobiernos y el empresariado que son los que se financian recíprocamente eso también expresa otra cosa que yo puedo sacar un análisis bastante irresponsable si es que lo quieran definir que en el fondo es una expresión más de lo que significa la educación chilena que cuando tú le implementas ciertos cursos determinados a ciertos segmentos de la población cuando son cuando son 40-45 alumnos en una sala poco o nada va a ser nutritivo a nivel intelectual lo que se pueda discutir en la aula de clase entonces también no sé si me atrevería a decir que hay una hipocresía por parte de la autoridad en frente a lo que se está aplicando y a lo que se quiere efectivamente lograr ahora esto en ningún caso es una crítica hacia los monitores los profesores las profesoras que están haciendo porque de hecho están cumpliendo un rol ahí es lo que le toca cumplir el tema es que no está siendo efectivo podemos ver que la gran tasa o sea estudios de años anteriores que Acobal lo ha mencionado en estos programas y el CERNAC lo ha mencionado de forma bastante elocuente en algún momento que el sector universitario que son los primeros que adquieren tarjetas de crédito uno ingresaba a la universidad y tenía su tarjeta de crédito la reventábamos yo no me voy a excluir ahí yo la reventé varias veces y la recontrarreventaba entonces ahí habla que efectivamente lo que estamos pasando lo que recibimos educación financiera en ese tramo no nos está funcionando cuando tenemos acceso a un a un a un producto de crédito por un por un lugar otra cosa que quería mencionar efectivamente la educación financiera está haciendo es es una acción que uno puede entender que el individuo no tiene conocimiento y hace actividades que son riesgosas para si en relación a asumir ciertos ciertas obligaciones o ciertos productos crediticios pero también está la relación sistémica que involucra que nos obliga muchas veces a recaer a eso no solo para comer sino para la salud es lo que hablábamos con Jesús el otro día en una reunión que con el 10% la morosidad de la deuda bajó y principalmente era deuda de carácter de enfermedad de salud eso es un elemento que no hay que olvidar en cuanto a lo que significa como ciudadanos a donde nos donde nos obligan a apuntar nuestras deudas eso muchas gracias Ricardo es importante recordar a quienes nos ven y escuchan que la asociación de consumidores está desarrollando un proyecto de asesoría al consumidor financiero indeudor acá en Valdivia así que es muy importante entonces que la gente pueda ingresar a la página www.acobaldelosrios.cl vamos a mostrar a quienes están viendo la transmisión vía streaming facebook live vamos a a mostrar entonces esta la página para que puedan entrar al a nuestro nuestra planilla como están viendo el asesoría en deudas y cobranza entonces la gente entra a nuestra página www.acobaldelosrios.cl está ahí el link hacia asesoría en deudas y cobranza como y ingresan y ahí les va a arrojar entonces la el el detalle de que lo que tienen que los van a solicitar su nombre datos importantes para poder entonces poder entregar ahí recibir asesoría de parte de quienes están hoy presentes que es Ricardo Norambuena y Jesús Eugenio ellos están desarrollando van a ser las personas que van a estar trabajando para poder ingresar ahí está entonces el la página donde se debe ingresar y entregar la consulta se va a responder y se va a entregar información y se va a orientar entonces a las y los consumidores por otro lado también aprovechando que estamos viendo nuestra página www.acobaldelorrio.cl recordar que este miércoles vamos a tener nuestro primer taller online sobre derechos en servicios básicos acá está nuestra página usted ingresa a a la nota que usted está viendo acá y ahí está el link para poder inscribirse en nuestro taller donde podrá recibir entonces nosotros después posteriormente el día un día antes el día martes 29 de septiembre vamos y vamos a enviarle a su correo el link a través de para la plataforma zoom para poder realizar este taller como ven la asociación tiene importantes actividades durante estos días así que eso nos tiene muy contentos y contentas también a a quienes están participando de nuestra organización damos entonces cerramos esta transmisión yo quiero antes saludar y agradecer a Eduardo Ramírez que lamentablemente hoy iba a estar presente pero por razones familiares está ausente le deseamos un afectuoso abrazo porque siempre he estado dispuesto y finalmente surgió un inconveniente última hora que por el cual no pudo participar y agradecer también a Ricardo Norambuena quien se sumó ahí a poder participar dando cuenta también de la autogestión que tenemos y de las capacidades que tenemos para poder resolver los problemas damos entonces las palabras de cierre para nuestros invitados y panelistas mira como datos solamente señalar de que hoy día apareció una información de que de que la Cepal y la y la OCDE señalan que la pandemia golpearía a América Latina con el incremento de 45 millones de personas que pasarían a formar parte del segmento de pobreza entre ellos por supuesto no permanece ajeno Chile y colocar ese acento solamente en ese aspecto de la preocupación que este fenómeno no va a ser ajeno a lo que ocurre en nuestro país comenzamos entonces ya a cerrar Ricardo bueno básicamente que hablar de la deuda es hablar del sistema el sistema es el sistema como está establecido y estructurado en Chile es el motor es la deuda de las personas por lo tanto es relevante que como ciudadanos no tomemos la responsabilidad que involucra educarnos y tener una responsabilidad y tener ciertas actitudes correctas ante el consumo digo ciertas porque insisto el sistema la precariedad laboral la incapacidad de acceder crédito las sanciones punitivas que tiene el sistema financiero con los deudores nos obligan muchas veces a tomar actitudes totalmente riesgosas tanto para uno como para la familia así que eso como ACOBAL vamos a hacer lo posible para estar con ustedes pero esto no no se soluciona acá se tiene que se soluciona con un cambio estructural el sistema no puede seguir alimentándose con los con la deuda ni la explotación de los trabajadores y trabajadoras eso Jesús muchas gracias Ricardo Jesús gracias Ricardo hace mucho tiempo atrás años atrás Manuel Riesco el economista amigo mío en una charla que lo invitamos acá a Valdivia hace hartos años atrás él dijo que el sistema si nosotros dejáramos de pagar durante tres meses todos los chilenos las tarjetas de crédito las tarjetas del retail el sistema se cae o sea así funciona de tal manera funciona de que en tres meses no es capaz de soportar de que nadie pague la deuda o sea para que nos demos cuenta el nivel de especulación que funciona con el que funciona este sistema entonces es claro que no es un tema baladí el problema de la deuda de los chilenos y sobre todo el sobreendeudamiento así que como decía Ricardo nosotros queremos ayudar en la medida de que tengamos las herramientas y tengamos los conocimientos también en la medida en que podamos acompañar a las personas en sus problemas muchas gracias muchas gracias Jesús muchas gracias a Ricardo y también a Rubén Parada que tuvimos hoy un pequeño inconveniente técnico pero se entendió muy bien entonces su mensaje y nos reencontramos en una próxima edición de Acobal de los Ríos por un consumo responsable recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Twitter e Instagram y también visitar nuestra página web www.acobaldelosrios.cl hasta pronto nos reencontramos adiós la plata no alcanza y yo sigo endeudado acogotado por las leyes del mercado en Radio Watch hemos presentado Acobal de los Ríos por un consumo responsable un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia opinión entrevistas y debate en torno a los derechos económicos sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región Acobal de los Ríos por un consumo responsable todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile me vuelvo loco me vuelvo loco Radio Watch de la Universidad Gel ticks 牛 de la Universidad interactive de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad Gracias.